Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 9 de abril al domingo 15 de abril del año 2018. Como te encuentras, espero que muy bien. Como sabes, empieza la lectura con las cartas de la Virgen María, que son estas acá. Y para ahorrarnos tiempo, ya las saqué de la caja, nada más las voy a mezclar un poco y empiezo a escoger una carta y me guío por mi intuición. La carta que yo siento que es la carta adecuada, es la carta adecuada. Hago lo mismo con mis cartas, que son estas de acá, que no están a la venta. Y escojo tres cartas, una para mediados, bueno, también para mediados de la semana, una para el principio o no para el fin de semana. Antes de haber hecho esto, armonizo las cartas y pido que los mensajes angelicales se hagan presentes a través de estas cartas. Muy bien. Y como mensaje adicional, en esta ocasión decidí utilizar las cartas de la Salas Sanación con Ángeles, de Doreen Virtue. Escojo una carta. Muy bien. La Virgen nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Sobriety, sobriedad. Esta carta no me había salido, es la primera vez que sale. Así se ve. Y dice, My clear mind is easily able to focus and concentrate. Mi claramente, con facilidad, se concentra y enfoca. Ok. Vamos a ver cómo se va ligando con las demás cartas para el día lunes y martes. Los ángeles nos quieren dejar saber. Maestros Ascendidos. Bueno, ahorita que veo la carta, antes de leerla, recuerda, este año 2018 nos están pidiendo la segunda maestría, el gurú. Es el maestro que no se da cuenta que es un maestro. Y todos somos maestros de alumnos y en este caso nos piden interactuar como maestros. ¿A qué me refiero con esto? Los maestros somos los que mantenemos la paz, la tranquilidad, que irradiamos esa paz, esa armonía, ese amor, a pesar del ruido externo. Ok. Y dice Arcángel Metatron. Yo Metatron, al igual que otros maestros, ascendidos y ángeles, te apoyamos en tus tareas. Reconoce al gran maestro en ti. Ok. Así se ve. Pero el miércoles y el jueves la carta dice Iluminación. Y es el Arcángel Jofiel y dice Arcángel Jofiel, lléname con tu luz y sabiduría en mi trayecto a la iluminación, limpiando y sanando a la vez, al brillar con honestidad y alumbrando al igual. Y por último, viernes, sábado y domingo, la carta dice Pasión, Coraje. Dice el Arcángel Ariel y dice Arcángel Ariel, ayúdame a concentrarme, conectarme, perdón, ayúdame a conectarme con mi pasión ante la vida, con el coraje de una fiera ante sus cachorros. No desistas, no te distraigas. Amén. Bueno, yo de lo que entiendo hasta ahorita es mucho trabajo interno. La sobriedad en este sentido significa realmente el despejar, el aclarar, el hacer sencillo. Y por otro lado, es un trabajo interno donde reconocemos que somos maestros, que estamos iluminando el mundo y que vivimos a través de nuestra pasión. Esto enfocándonos, como dice la primera carta, nuestra atención en lo que estamos haciendo, nuestra concentración en lo que estamos haciendo, ¿no? y hacerlo con toda la pasión del mundo sin dejarnos distraer de alguna manera, ¿ok? Muy bien, la carta adicional de los ángeles en esta ocasión nos quieren dejar saber. Muchas felicidades y bendiciones a cada uno de ustedes que celebra algo, pero es para todos nosotros, muy especial para ustedes. Dice Intención. Así se ve la carta. Y yo lo que entiendo bajo intención, la gente que sobre todo está empezando a adentrarse en este mundo espiritual o holístico, muchas veces dicen, bueno, pero es que yo no tengo las capacidades, o no se creen lo suficientemente capaces, buenos y demás o experimentados, ¿no? Y con tu pura intención basta. Es lo mismo que la oración. Cuando tú estás orando y tu intención es de que exista la paz en el mundo y la visualizas, cuando tu intención es de que haya amor en el mundo y lo visualizas, entonces vamos a manifestar también ese amor y esa paz. Y con tu intención basta. Este, mucha gente se queda como que atorada en el camino técnico, ¿no? Digamos, de chin, lo estaré haciendo adecuadamente o lo estaré haciendo bien, o estaré haciendo los trámites burocráticos bien para tener el resultado deseado. Y ahora sí que en este sentido, pues todos los caminos llevan a Roma. Yo hablo mucho de Reiki, de meditación, pero bueno, si a ti te agrada más otro tipo de ejercicio, o de disciplina, o como lo quieras denominar, pues hazlo. Todo está bien y todo es válido, ¿no? Mientras la intención provenga del amor, provenga del corazón, provenga de la energía positiva y de alta vibración, todo es válido. Te deseo una muy bella semana. Hasta la próxima ocasión. Te agradezco mucho por ser parte de Adamas Bienestar Holístico y por compartir estos videos que hago con mucho amor. Namasté. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!